En coordinación con los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se concluyó con incidentes menores el operativo de verano 2017. Saúl Zagal, director de Protección Civil Delegación Taxco, da los pormenores de este operativo. Prácticamente el día domingo a las 12 de la noche se terminó el operativo verano 2017, el cual se llevó a cabo en coordinación con los tres órdenes de gobierno, como fue Policía Federal, Policía Estatal. Dentro del municipio participamos las diferentes áreas que componen el ayuntamiento, específicamente seguridad pública, tránsito, protección civil, los cuales estuvimos brindando apoyo a todos los turistas que visitan nuestro municipio o que transitan para acudir a los diferentes centros turísticos del estado. Cabe hacer mención que en lo que es referente a la Dirección de Protección Civil, se cubrieron realmente servicios menores, como fue atención, tomas de presión a algunos turistas, asesoría para indicar hacia dónde llevar su coche, dónde estaban las gasolinerías, dónde estaba un taller mecánico. Podemos resumirlo con saldo blanco, afortunadamente salió bien el operativo, el día de lunes ya empezamos con lo que fue el regreso a clases. Estuvimos presentes en lo que fue el banderazo de regreso a clases en el evento en el Zócalo. Asimismo, seguimos en la temporada de lluvias, se espera que prácticamente este mitad de mes que falta de agosto y septiembre, que son los meses de más lluvias, pudiéramos tener la formación de diferentes fenómenos meteorológicos. No hemos tenido una afectación mayor hasta el momento, sin embargo, invitar a toda la población a seguir tomando las precauciones, verificar que sus barrancas no estén taponeadas, no arrojar escombro, no tirar basura a las alcantarillas, fijar todas las cosas que tenemos en nuestras azoteas, en nuestros balcones, macetas, tapas de rotoplas, tejas, láminas, las viviendas que son de techo de lámina, fijarlos, anclarlos para evitar algún accidente. Recordarles el teléfono de la oficina, 62-210-17, estamos a las 24 horas del día, los 365 días del año. Por otra parte, Saúl Zagal hace una felicitación a su equipo de trabajo por su gran labor por el Día de los Bomberos, debido a que su personal realiza esta función, ya que ellos son los que acuden a realizar este tipo de servicios cuando se llega a presentar algún incendio en la ciudad de Taxco o en sus alrededores. Una felicitación a todo mi personal, es cierto que como tal no tenemos un cuerpo de bomberos como tal, sin embargo realizamos las funciones de bomberos, toda vez que cuando existe un incendio, ya sea forestal, urbano o de automóvil, nosotros acudimos, felicitar a todo mi personal, la verdad aprovechar tu espacio para agradecerles, ellos son quienes hacen todo el trabajo, a veces, muchas veces solamente a uno le toca salir a cámara, sin embargo, la verdad agradecer el apoyo de todas sus familias, como lo he dicho, la Dirección de Protección Civil se ha convertido en otra familia más, toda vez de que los elementos trabajan 24 por 24 y muchas veces pasan más tiempo laburando que estando con su familia, entonces agradecer a todas las personas que por ahí mandaron mensajes, que nos estuvieron felicitando y pues exhortar a mi personal a seguir trabajando de la misma forma para dar buenos resultados al municipio de Taxco. Por la mañana hubo por ahí una misa, posteriormente se juega un partidito de fútbol, una cascarita como se le menciona, en guardia contra guardia, para un pequeño convivio ahí en la oficina, por la tarde tuvimos la visita de nuestro presidente municipal, el licenciado Omar Jalit Flores Majul, el cual otorgó reconocimientos y estuvimos conviviendo ahí un momento, así también comentarles que por parte de la señora Lili Campos de Flores, primera dama del municipio, tuvimos el obsequio de una despensa, entonces creo que estuvimos atendidos por nuestras autoridades y nos reforzaron su apoyo y nos ofrecieron todo el apoyo para seguir laburando y teniendo mejor calidad de trabajo y de opciones dentro de lo que es la administración del municipio de Taxco. Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil fueron los responsables de llevar a cabo con éxito este operativo de verano 2017 en Taxco, con el apoyo de las primeras autoridades municipales Omar Jalil Flores Majul y su esposa la señora Lili Campos de Flores.